Y bueno, antes de comenzar con este video, les pediré una meta de likes, espero que podamos llegar Y es que la meta de likes, amigos, es de 800 likes en menos de 24 horas Así que los dejo con este encargo Además, amigos, les mandaré los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que los saludos de este video son para Jeffrey Banegas, otro saludo para Random Moment Y el último saludo es para Allman Arce Así que si tú quieres ganarte un saludo en el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios Así que amigos, sin más preámbulo, comencemos Así que amigos, empiezo hablando de la primera información deportiva Y es que desde el momento que el primitivo Maradaga se desvinculó del Vida Por circunstancias en la relación con los directivos del Vida Fue colocado en la órbita de un Real España que había despedido a Ramiro Martínez Así que se ha mencionado muchísimo sobre la posibilidad de que Primitivo Maradaga Vaya a dirigir al Real España Pero muchas críticas o muchas opiniones al respecto de esto Están surgiendo a medida que avanza los días Incluso el directivo cocotero José Almeida Dijo que tenía hasta preacuerdo con los catedráticos Algo que aclaró en una entrevista en Fútbol de Primera Primero diciendo que le daba un poco de risa con lo de Real España Ya que Elías Burbara le dijo en unas declaraciones que había dos candidatos Elmison Soto y él Le contestó que gracias por la mención y que él iría cuando él quisiera Pero deje a Elmison y más adelante veremos Afirmó Estas fueron las palabras por parte de Primitivo Maradaga Al respecto de por si el Real España quiere que él dirija en la próxima campaña O en lo que resta de esta campaña Así que puede haber un acuerdo con esto del Primitivo Pero él está esperando que le digan que si quiere dirigir con todo lo que él puede brindarle Porque recordemos que Primitivo si le estás mandando de cómo quiere que el equipo juegue Él se va a ir sin ningún problema porque estarían desconfiando de él Así que amigos déjame saber en la caja de comentarios Si eres aficionado del equipo de la máquina Y quieres que el Primitivo Maradaga los dirija en la próxima campaña Así que paso a otro tema Y voy a hablar acerca de algo que creo que les va a interesar muchísimo a todos ustedes Y es que cuando se habla de dinero amigos Creo que la mayoría de personas les interesa que cuánto gana el entrenador Que cuánto gana un futbolista en la Liga Nacional Entre otras cosas Pero amigos no estoy aquí para hablar de eso Sino que voy a hablar al respecto No voy a hablar números en 100 totales Pero si voy a decir que es uno de los más pagados Porque lo acaban de afirmar Es uno de los más pagados amigos Y lo que les quiero dejar claro Es que este entrenador está haciendo las cosas bien Tanto que los directivos del Motagua le están renovando continuamente su contrato Porque sus resultados hablan por sí solos Y es que el proceso exitoso de Diego Vázquez en el Motagua A lo largo de 7 años Celebrando 5 títulos de la Liga Nacional Una Supercopa de Honduras Y disputar dos finales internacionales Eduardo Atala, presidente de los Azules Habló de la actualidad del técnico argentino Como uno de los mejores pagados de toda Honduras Además dijo que el vuelo en la Liga del Águila Que es importante en el Clásico Internacional Diciendo que cada renovación se la ganó con resultados Y que en este momento es uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol hondureño Y el que mejor sueldo ha tenido en la historia del club O sea amigos, no es una cualquiera cifra de dinero lo que está ganando Diego Vázquez Al parecer está ganando una buena cantidad de dinero Y no quiero atreverme a decir cuánto sería Pero le quiero decir amigos que lo mínimo que estaría ganando este entrenador Serían 150 mil empiras al mes Eso sería lo mínimo que estaría ganando amigos No me imagino lo que puede llegar a ganar amigos Si es lo más que han podido pagar por un entrenador Me imagino que lo máximo amigos que ha de estar ganando Sería entre 600 mil y 500 mil al mes Así que es una buena cifra amigos para un entrenador Que está haciendo las cosas muy bien en el equipo del ciclón azul del Motagua Déjame saber en la caja de comentarios si te asombra este tipo de cifra Así que paso a otro tema rápidamente Le voy a hablar acerca de las críticas que le están lanzando a Jorge el Toro Bengoche Un futbolista amigo que llegó con muchísimas ilusiones al fútbol portugués Y con muchas expectativas de nosotros Pero muchas de ellas están siendo y lo están mandando a un lugar Donde llegan los futbolistas con muchísima presión Y esperemos que pueda manejar muy bien la presión Jorge Bengoche Ya que los mismos aficionados del equipo del Boavista Le están mandando muchísimas críticas muy fuertes sobre la persona de Bengoche Ya que no le está yendo de la mejor manera en el Boavista Contando con oportunidades en algunos de los encuentros Y no sabiéndolas aprovechar al seguir sin poder marcar su primer gol Así que el día de ayer domingo participó en el empate 0-0 ante el Belenenses Fallando en una clara ocasión frente al arquero rival en un mano a mano Esto ha provocado que se despierten las críticas por parte de los aficionados Incluso algunos medios calificaron al atacante honoreño como fuera de juego Es decir, el elemento con menor desempeño en el encuentro Te diré algunas de las críticas que le dieron a Jorge Bengoche Una de ellas fue, en mi opinión Bengoche no ha sido una buena apuesta por parte de Vasco Zebra Es un jugador que deja algo que desear con las exhibiciones que realiza Otra de esas críticas fue, entre jugar con Bengoche y jugar con 10 Prefiero la segunda alternativa O sea, prefieren jugar con 10 futbolistas a tener a Jorge Bengoche dentro del campo de juego Esta es una de las críticas más fuertes que ha recibido Bengoche Así que amigos, no sé qué podemos hacer Esperemos que tenga la cabeza bien fría amigos Y no se deje llevar por todo lo que está pasando con estas críticas que le están lanzando en Portugal Así que déjenle en la caja de comentarios algún mensaje de motivación Y que no se desespere ya que su momento podría llegar en algún momento o más adelante Así que paso a otro tema y un tema que les va a interesar bien Es un tema como un poco divertido lo que está pasando en la Liga Nacional Y es que amigos, Motagua se afianzó en el liderato Y parece que no lo bajarán en lo que resta del campeonato Venciendo 1 por 0 a Real España en el Estadio Morazán Posterior al encuentro apareció Carlos Costly comentando una situación Pues, lo que pasa con Carlos Costly Ya que el protagonista del partido ha sido Rubilo Castillo Y no por el penal que le atajó Buga López Sino por emplear la característica técnica del cocherito Denominada la Costliña En toda Honduras se conoció esta gran técnica de Carlos Costly La llamada Costliña que la realizó en eventos muy importantes Y con jugadores de gran calibre que no lo conocían Que al parecer cuando Costly hacía este tipo de jugada Los jugadores quedaban tirados fantaseando con esta gran finta del jugador hondureño Así que Rubilo Castillo realizó esta finta que no le pertenece Y le pertenece al cocherito Lo cual Carlos Costly le mandó un mensaje Diciéndole que le debe de pagar dinero por utilizar su técnica Así que lo que dijo el goleador hondureño Carlos Costly Diciendo Rubilo Castillo Me debes un billete por esa Costliña Jejeje, ole Eso llamó bastante la atención de muchísimos fanáticos Y de muchísimas personas Ya que conocemos que Carlos Costly era la única persona Que hacía este tipo de jugadas Porque él fue quien la creó Y que un jugador como Rubilo Castillo Que nunca se le ha visto haciendo alguna finta O alguna jugada de fantasía Como la que realizó con la Costliña Nos hace llamar muchísimo la atención Ya que fue protagonista con esa Costliña El goleador del Motagua Respondió a este mensaje que le mandó Carlos Costly Diciendo Ja 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 Si mi hermano Pasame la cuenta por DM Así que los dos amigos realizaron pocas palabras Comentando acerca de esto Así que los dos futbolistas hondureños Trataron de llevarle un buen mensaje a todas las personas Como divirtiéndolas por todo lo que pasó en este partido Así que amigos déjame saber en la caja de comentarios Que opinas acerca de la Costliña Que realizó Román Rubilo Castillo En el partido contra Real España Así que amigos creo que hemos llegado al final de este video Gracias por todo el apoyo que brinda en cada uno de los videos Recuerden amigos que se pueden suscribir al canal Activar la campana de notificaciones Ya que YouTube no está mandando muchísimo los mensajes De que yo subí un video nuevo Recuerda amigos que puedes compartir este video Con las personas que tú pienses que le puede interesar Este tipo de contenido También te quiero decir amigos que estoy en vivo por Twitch Ahora mismo a las 5 pm Así que si quieres pasarte un rato por allá Dejaré el link en la caja de comentarios Ya que estaré jugando algún tipo de juego que ustedes deseen Y la pasemos muy bien juntos Así que amigos nos vemos mañana con un nuevo video Y yo soy Giovanni Llanes Y nos vemos hasta la próxima